buenos días buenos días buenos días mis cubos buenos días por estos lados mis preciosas hoy comencé a full por este canal miren esto miren esto como comenzó su vida miren para atrás de mí miren esto y si se dan cuenta de un poquito de mariaje de una maquilladita pero miren esto cómo está su día de hoy miren les enseño bien para que ustedes vean trípode y esto aquí esto mis amores se los enseñe en el hall que elegirse el hall pero ya ustedes vieron esto de las cositas que compré ya les abrí esta máquina pero se los voy a enseñar mírala por allí está se los voy a estar enseñando en el canal de belleza para ver cómo funciona así que no te pierdas ese vídeo betty cubites tu otro canal y ahora vamos a encender aquí un momentito mis preciosas con ustedes juntas esa vela espérense porque me estuve comprando esta cosita en primar que yo veía que muchas chicas a las que yo sigo esto me lo voy a poner fíjense que yo la voy a poner ahí a ella de adorno cuando yo termine espérense aunque yo tengo por aquí déjenme buscar por aquí porque ustedes saben yo tengo muchas decoraciones yo las tengo yo les enseño miren mis cuyo tengo por aquí muchísimas cosas porque me preguntan cuyo me tu guardas tus decoraciones pero espérense me parece voy a poner esta y a lo mejor le hago un día guay pero le tenía puesto ese pero él él no se nota no se nota mucho y entonces ahora ustedes verán yo lo pongo aquí tal vez le pongo hasta una hojita de éstas para que se me vea más bonita pero miren esto miren todo lo que cubita hizo mejor así que pasa por el canal betty cubita mis preciosas bueno no encuentro lo que quería después lo buscaré ahora aquí encendiendo con ustedes esto y me encanta esto y entonces ahora la cierro aquí cosa buena me encanta esto huele riquísima mis preciosas yo la compré en primar o en páimas con muchos le decimos y le pongo aquí guau me encanta eso trae también esta cocina estas dos cositas las trae me va a encantar esto me va a encantar esta no sé será para picar verdad la velita déjenme lo dicho en los comentarios pero eso lo voy a dejar ahí por ahí yo tengo una oye eso me encanta mis cubos miren qué chulo ustedes saben yo siempre por aquí dándole mis tips mis preciosas pero pasa por el canal de belleza me encanta eso huele a lo que es otoño otoño mis amores miren 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 de lejos miren de lejos cómo está esta sala miren 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 m Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo la pongo allí porque aquí la decoración que hice me pega con todo. Déjame ver si la cámara me deja. Porque por aquí estoy a contra luz. Déjame ver si me deja que me vean esta partecita aquí donde encendí la velita que sí les enseñé. Así ven. Miren, así encendí la velita ¿Ves que todo aquí es color? Amba, ese color Miren, ahí está la fofolera Me encanta, me encanta Este arreglo Si quieren saber más ¿Cómo llevo? Yo llevando mis decoraciones, mis amores Pueden pasar por mi Instagram Por aquí les va a estar saliendo Para que vean Y por aquí, mira, volví a cambiar la mesita Porque Cuba se pasa el tiempo mudándose ¿Ven? El espejo Todo por aquí Y así se ve aquí arribita Esto sí lo mantengo aquí porque me da mucho gusto Cómo se ve con él Mis amores, ustedes saben cómo es Esa calabaza que ustedes saben Que a mí me encanta, esto es el panito de limpiar Y ustedes saben que esto es Una vela que seguro en Cuba Que se va para Cuba Porque en Cuba me va a hacer Pero vaya, ¿para qué contarle? Aquí se puede volver a comprar Y entonces Ahora me voy a ponerme a limpiar A pasar el estado Aquí, esto lo puse aquí Miren Aquí le puse unas copitas Pero esas copas no nos quiere decir Que yo las voy a utilizar Mis preciosas Para nada Porque no es para eso Y entonces me quedó Todo por aquí Así Enciendo la luz Para que se vea mucho mejor Ahí está Y entonces ¿Ven? Miren La mesita De la sala Allí tengo una calabaza puesta Que me encanta Y entonces Me ve por aquí Todo esto aquí así Que ustedes me han dicho Que les gusta Ay, Cubita Me encanta tu decoración Por mi canal Betty Cubita Es por donde pueden encontrar La decoración Que es como la Estas flores Las puse aquí Porque hacen combinación Con esas calabacitas Que tengo por todo alrededor ¿Ven? Y la combinaé Con aquel Cojín Con ese color Que me encanta Con el dorado Que tiene Por aquí girasol Que tiene mis Cuadros Que me dicen Que les encantan Gracias a mis No era hermosa Y preciosa ¿Ven? Aquí tengo plateado Pero tengo una calabacita En ese mismo tono Y así se ve por aquí Todo este Sofá Porque ustedes saben Que aquí en casa Tenemos los sofás Más detalle De todas estas cosas Como yo decoro Es mi canal De belleza Así que ya saben Por mi canal De belleza Ya hay que tener Luces encendidas Ya en este tiempo Mis amores Y ustedes saben Como es Ahora voy a Recojar Aquí arriba De la mesa No les estuve enseñando Tengo esta decoración A ver Esta es la que tengo Me encanta El ginger Aquí dorado Wow Esto que tengo aquí Que es lo que les iba a estar enseñando Que les iba a decir Esto lo voy a botar Ahora cuando vayamos A Que son los cartones Y eso Porque ya vaciaron Gracias al señor Ya vaciaron Lo que es La El contenedor Que ustedes saben Yo los he Llevado Muchísimas veces A A botar la basura En ese contenedor Aquí tengo una hojita Que no va allí Que ya va aquí Este arreglo Que hicimos Juntos Y entonces ya Yo estoy preparada Para cuando el señor Cubira Llegue Para irnos a buscar Las cosas Que voy a comprar Que vamos a comprar Para Para estos días Que va a estar mi suegrita Que ella viene Me voy a sentar un ratito Porque estoy agitada Y todavía me falta Pasar la máquina Que me está esperando Y me recogí el cabello Para no sudármelo Ni nada Ustedes saben cómo es Ustedes saben cómo es Y Yo me hago Un tubi Mis preciosas Si me preguntan Yo me hago un tubi En el En lo que son Las extensiones En el cabello Porque eso Lo tengo puesto ahí Es mi cabello Y es bueno Hacemos un tubi Y después se queda así Con la sonda Muy bonito Hay que cuidarlo Porque eso uno lo paga Mis cubi No crean Yo estoy haciendo Muchísimas cosas Porque ustedes saben Díganme Déjenme dicho en los comentarios Si ustedes hacen lo mismo No es porque venga mi suero Ustedes saben que a mí me gusta limpiar Ya por aquí Yo Miren Ahí Ahora mismo Me está avisando Me está avisando La secadora Que ya terminó Finito Ya terminó Vamos allá Ya terminó de secarme Lo que son estas ropas Las voy a sacar Para Que bueno Ahora yo les dejo Que cojan Se les vaya todo el vapor Y ya me secó La ropa blanca La ropa blanca Que se puede poner En ¿Qué le pasa a esta cámara hoy? Estás en contra De lo que es La naturaleza Ponte para esto Eh Ah Si se preguntan Esto es un body Que ustedes saben Que lo fuimos a comprar Juntica No sé si Si se recuerdan Que fuimos a Buscando Ropa Para el invierno Y yo me compro Siempre este tipo De body Que son para eso Porque Nos mantienen Lo que son Los riñoncitos Calienticos Se me cae el pantalón De tanto Que yo he bajado De peso Yo normalmente Soy una Una talla S Pero aumenté hasta la M Y ya voy Estoy volviendo Gracias a los ejercicios Y a la dieta Que estoy haciendo De comida Dieta que no es dieta Ustedes saben Porque yo les he dicho Muchas veces A ustedes Que yo no hago Dieta Que yo como De todo Un poquito Un poquito Mis amores Como siempre Les estoy diciendo Por aquí Que yo les mando A ustedes Siempre les doy Consejitos Cuando yo como Dulce Que una de las Que me preguntó Fue Y Dania Y por aquí Tal vez Deje el nombrecito De la otra preciosa Que me lo preguntó Porque ella es diabética También Pero que ve Que yo como De todo Mi preciosa Una de las cosas Que debes De hacer Es preguntar Y hablar Con tu médico El que te atiende La diabetes Mi diabetes Yo la comencé Por el señor Cumita Que pasa A vivir en Cuba Ustedes saben Que en Cuba La situación Es difícil Siempre ha sido difícil Para lo que es la comida Y para una dieta Para un diabético Es muy difícil Porque no se consiguen Muchas frutas Esto Aquello Aquello Y lo demás Para no extenderme Y entonces Porque ya el señor Cubito está A llegar Y ahí les tengo Puesto a ustedes El tic tac Tic tac De reloj Este Que pasa Yo Como dulce Mi amor El fin de semana Pero del fin de semana Que es un pedacito Un pedacito Y si como dulce No tomo helado Y si tomo helado No tomo jugos de fruta No me como un platanito No como aguacate Viste Trato de sobrevivar En lo que yo estuve comiendo En la semana Porque tengo mis libros Mis libretas Donde yo anoto Cada cosita Que voy haciendo Y cada cosita Yo tengo un álbum De mi vida Así vive su cubita Porque es importante Saber Bien Esta semana Comí aguacate La semana que viene No como Ni la otra Más arriba Tampoco Es así Como yo He Ido Ayudándome Yo misma Porque eso No me lo dijo nadie Yo dije Bueno Si yo tengo diabetes Y yo estoy viviendo Aquí en un país Donde todo lo hay Yo me voy a A regir Por una dieta Yo voy a dejar De tomar La Porque yo tomaba La Mi bencamidas Creo que es que sí Sí Yo la tomaba Nunca me inyecté Nunca me inyecté Porque mi diabetes Es una diabetes Emotiva Por alguna situación Por alegría Por Emotiva Por cualquier cosa Que me motive No sé Que me ponga muy La miel Azúcar Se me sube Tienes que ver Mi amor Que tipo de diabetes Tú tienes Y si tú Te inyectas Habla siempre Con tu diatético Con tu médico A ver que te dice Es lo que te puedo decir Tienes que ver Bueno mi cuy Casa limpia Todo Tendidito Ahí afuera Como pueden ver Y ya Ahora nos vamos El señor cubito Me dijo Que ya estaba Ya Cerquita De aquí De la casa Y vamos Un momentico Corriendo Como les dije Al mercado Les voy a enseñar Más o menos Lo que voy a comprar Cuando regrese Y ustedes saben Como es Que frío Hay mis amores Yo aquí A la mazamba Dentro de la casa Conmigo Sin más nada Sin más edad Sudando Y sin embargo Cuando salgo Voy a salir afuera Que tengo pues Que dije Dios mío Que clase frío Que clase frío Hay Quiero comentarles Mis amores Que ustedes saben Mi suegrita Ella está propensa Los que me siguen De antes Saben De lo que voy a estar Hablando Pero por eso Les quiero aclarar A ustedes Ella está propensa A alguna operación De su rodillita Hace mucho tiempo Yo le estuve Hablando a ustedes Sobre eso Y le pedía también Su opinión Ella estuvo tomando Sus medicamentos Todo 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 Lo demás Pero ya Es hora Que dice el médico Que Con una pequeña Operación Que les van a hacer Ella resuelva Más Porque Los medicamentos Que ella ha estado tomando Que son también Déjenme los pongo Un momentito Me siento Porque estoy Súper agitada Súper agitada Los medicamentos Que haya estado tomando Para su Para los dolores Y todo lo demás Para sentirse mejorcita Le han ido muy bien Pero es hora De que ella sea Alguna operación Ella quiere Mis amores Y cuando las personas mayores Deciden Esto es lo que yo quiero hacer Han pasado Después de eso Han pasado Ya cerca de dos años Y ella quiere Ella quiere Ella dice Que ella quiere Sentirse Bien Consigo misma Y que ella sabe Que Dios no la va a abandonar Que ella va a estar bien Y que todo va a salir bien En la operación Y En aquel tiempo Ella les agradeció A muchos Si quieres saber Del video Por aquí Te lo voy a estar dejando Para que veas Que ella Agradeció Y siempre lo saludaba En los En los videos En los vlogs Cada vez que yo Lo saco Estaba con ella Esta vez Como ella Está un poquito Más Débil Está más Cansadita Y todo lo demás Seguro Ellos no van a querer Salir En el video O en los videos Restantes Yo eso Los voy a respetar Ustedes saben Los alemanes Son personas Muy reservadas A esos cuando ellos quieran Aunque no sean Alemanes Porque a mi mamita No le gusta salir En los videos Ella dice que no Ella manda saludos Y todo eso Pero detrás de cámara Así que eso es Por en general La persona Pero bueno Se sabe Y que los alemanes Son muy conservadores Para ellos mismos Si ella no lo desea Por favor No me No me digan Nadira Ustedes saben Ustedes saben Y mi cuñada Que ustedes han visto Que ella No Lo único que se le ha escuchado Es su voz Pero también Ahora como ellos Van a venir Con problemas de médicos Y demás Yo voy a dejar eso A un ladito Así que me van a estar Viendo a mi Y al señor Cuida Van a estar Estos diguitas aquí Porque aquí Ellos tienen Un buen médico Un médico Que ellos Entienden Que es el que quieren Ya Y esas cosas también Ustedes saben Yo respetando A mi me gusta Respetar Para que así El respeto Después venga De ti Y para mi De mi Para ti Con respeto Todo Sin mucho Lo he cometido Mucho respeto Y entonces Me voy ya Me voy a poner Los zapaticos Y me voy a ir A hacer las compritas En el mercado Que hacen falta Para estos días Que van A estar ellos aquí Ellos No se van a quedar Aquí con nosotros Porque ellos tienen Ya yo se los he dicho Otras veces Ustedes Ellos tienen aquí También un apartamento De cuando ellos Se quedan aquí Porque su hijo Vivía En ese apartamento Es de ellos Es del hijo Pero el hijo Ahora Tiene una Les cuento esto Para si preguntan Porque me van a preguntar El hijo Está ahora En Una relación Y entonces El apartamento Está vacío Pero ellos siempre Se quedan ahí ¿Me entendieron? ¿Me entendieron? Porque siempre Se preguntan Y yo les respondo Hasta donde pueda No todo No todo Porque no todo En la vida De una persona Se puede saber Siempre hay cosas Que hay que guardar Bien en la gaveta Y con llave Que son para ti No lo digas Porque siempre hay gente Que se van a Como que a sentir mal Como que a creer Que Que uno O que se quiere hacer más O que es menos Por eso No todas las cosas Las pongas Arriba de la mesa Deja siempre para ti Algo en la gaveta Siempre Por aquí Una Un tip para la vida Un tip para la vida Porque son cosas Que yo siempre hago Con todas mis amistades Y con mi familia Así que Nos vamos Que ya el señor Cubita Está por ahí Son Estoy aquí Ahí viene el señor Cubita Estoy aquí La 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 Buscando La salsa Tay Tayaki Como me dijiste Un mercado Chino Asiático Completo Aquí Todo Y suger Dice Sose Tayitaki Tayaki Vamos a ver si la encuentro Esto es todo Soya Salsa de soya Este es Soy sauce Esa no Tayitaki 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 ¿Qué es mi té? Sí Tukitaki Tukitaki ¿Eh? Tukitaki Tayitaki Tayitaki Como es Y al parecer Es buena Porque no hay mucha Vamos a ver esta Supreme Soya No, no Este es de soya También Ay Tengo que encontrarla Porque ella me dijo Que aquí la podía encontrar Vamos a ver Ay, ay, ay La voy a buscar Y nos vemos Ahorita Amigo Cala 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 De chile Esta es De soya Casi todos son de soya De mayonesa Cala 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 Mi preciosa Tayitaki Saucer Gracias, gracias, mi vida Gracias Y de ahí Por ahí Compramos Plátanos Y el arroz Y los camarones Un chino A ver si hay aquí Jugo de guanábana Mucho amor Ay 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 Plátano Guanábana De papá De guayaba Que esto es rico Delici No me gusta Ay Mis amores Se acuerdan de las latas de taoro Miren esto Miren las latas de taoro Ay Dios mío Me voy a morir ¿Cuál es esto? A ver A ver No hay No hay No hay ¿Cómo se llama? Guanábana Que eso me encanta a mí No hay No hay A ver qué viene siendo esto Pero yo siempre estoy de curiosa Siempre de curiosa Siempre de curiosa Buscando Uy No tiene nombre A ver A ver Soya Soya drink No Es total andres Ya para el saokut No hay No hay No hay Que rico Lo encontré Té 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 Cuando vengan a buscar Aquí a la parte de la tienda del chino Siempre se fijan ¿Ven? Aquí están todos los tés Ahí está el señor cubito Dice Oye pero Sí Este cuesta nueve Sí Diez Cuesta diez Hay diferentes ¿Ven? Diferentes tipos Yo cojo este Que fue el que la chica me dijo Y me va bien Oyeron Mmm Me encantan cosas ricas aquí Déjenme buscar mi carrito Que lo tengo por aquí perdido Y déjenme un momentico Allá Espérense que les voy a enseñar Me los voy a enseñar La cantidad de cocina Aquí están las yucas Aquí está todo Hastuca ¿Sabes? Miren Porque yo me quiero llevar una Para Cuba Mis amores Ajá Mirenlas aquí Mirenlas aquí ¿Ven? El ajá es diferente Miren esta que chiquitica La quiero llevar a Cuba Un regalo que quiero hacer ¿Ven? Hay diferentes aquí Y Ay Mirenlo aquí Amores Amores ¡Hola! Señor Cuida Déjenme ver ¿Por qué es esta? ¿Es esta silva o es esta blanca? Dígame Silva o blanca Sí Sí Feuertopf 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 ¿Es esta blanca o silva? Déjenme ver Cuidado Que tú vas esto señor Están mirando aquí A ver si es blanca Me la llevo Me la llevo Porque quiero una Un huevo de esto en blanco Un huevo de esto en blanco No ¿Quieres tu la pregunta? No Es de metal ¿De metal? ¿De metal? No 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 En blanca Están por aquí Vamos ahora Aquí a la tienda A ver Y por aquí se ve el día Sí Hoy Por estos lados Amores A ver A ver Entonces miren Esta es la tienda que yo te digo preciosa ¿Ven? Ajá Y así se ve la tienda Aquí siempre hay cosas bonitas Aquí siempre hay cosas bonitas Muy buenas Mis amores Vamos a ver 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 Que yo busco Tú buscan los hidrazoles que sean blancos Pero no hay Esto es baston Esto es baston Es baston Vamos a ver 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 ¿Qué es esto? Ah Eso es trompera Mis amores En esta tienda también yo compro Muchas cosas Hicimos una pagadita aquí en el DM Aquí traigo mi cosita No No hay Pero como no hay Estamos buscando aquí para lo que es limpiar el piso No hay No hay No hay No hay Disculpenos mal Mire, yo la compro Yo siempre Precompro eso para el baño, eh Pero hasta ahora Yo siempre lo compro más barato Estamos buscando aquí Me enseño el cubito por allá Mi cubito Ya me voy Dice que se va Bueno, vete Le voy a enseñar mi cubito Mis amores Hay frío Miren, viste que me quedé con esto un poquito Para que el cuerpecito Me coja calorcito Me lavé las manitos Y me quité los zapatos Les voy a enseñar Ah, esto es pan que compramos para mañana Para no tener que ir a la panadería Porque ya No está haciendo ese calorcito Ahora les enseño esto Compramos el arroz Compramos el arroz Como les enseñé ahorita Y para limpiar el piso Compramos esto Este producto A ver si la cámara lo calca Aquí Ustedes saben como es Eh... También compramos La pasta que nos gusta Eh... Compramos aquí Y en la tienda de Mecais Que nos gusta Porque otras veces no lo hemos visto De estas galletitas Que son de la mantequilla Me encantan A Mauro A Mauro le encantan Yo cuando voy Siempre le llevo Ustedes saben como es Las compro ahí En esa tienda Compré estos marcadores Como cuando yo estoy trabajando Me gusta ir marcando ya Lo que hice Lo que no hice En el teléfono Del canal Porque esto es un trabajo Esta pasta también Que nos gusta Que estaba también En oferta Siempre compramos en oferta Compré esto Que son para hacer mis manualidades Este es el pegamento Y los biliter El de macha Que vieron Mmmmm La encontré Ay gracias mi amor Gracias mi amor Gracias mi amor Eh... Para la vela Ya se lleva el señor cubito el arroz Eh... Basmati Es el que siempre compramos Esto es para Cuando vamos a encender Las velitas Que usted y yo les he enseñado A ver El otro Son tres amor Este es de limón Son dos Ah son dos Y esto es de... La vende Eh... La... La banda De la banda Esta Y preciosa Lazarita Preciosa Encontré Encontré La pasta La pasta Para hacer el pollito Y aquí así mismo está Que es para eso Mis amores Para hacer el pollito Eh... Limón gras Y compré también Unos plátanos Compré cuatro Los plátanos verdes Para hacer una receta Así que espérala Ajá miren Compramos dos De ese tipo de pasta Esto fue lo que compramos Eh... Por aquí En lo que es el mercado Las otras cosas Ya las había comprado Ustedes saben Jamón El queso Esas cositas Que... Ya las había hecho Otra vez Pero no les había enseñado Eso Porque mañana Vamos a ir entonces A la tienda de España Y preciosa Y les está enseñando Las otras cositas Que vamos a comprar Pero esto fue lo que fuimos a buscar Y ahora A la tienda Esa que me gusta Déjenme y les enseñe No encontré En la tienda de McDonald's Que entré ahí No encontré Las... Las tijeras No las encontré Tengo que ver Por donde las compro A mí mismo en McDonald's Y me compré Esta crema Para las manos De aceite de oliva Buenísimo Me gusta Entonces Ustedes saben Que yo estoy Con lo que es La... La línea esta De la marca Isana De Q10 Con vitamina E Eh... Se me habían acabado Ya las ampulitas Jeje Y me encontré Por aquí Que enseguida dije ¿Cómo me lo tienen que llevar? Está rebajada No sé si les hice Les hice un clic No me acuerdo Están rebajadas Chicas Porque ellas son caritas Valen 5 pesos Y un poquito 6 Están rebajadas Ahora A 3 pesos 3 euros Eh... Para ponernos aquí También Que eso no lo había visto Que eso es buenísimo Mis preciosas Se los recomiendo Con vitamina E divina Entonces encontré Que estaba el último El último paquetico Y siempre estoy detrás de eso Vitamina E Porque a mí siempre me gusta Llevar a mi familia Vitamina E Siempre 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 Y compro también para mí aquí Esta de doble corazón De esta marca Vitamina E ¿Verdad señor Cubita? Sí Que es importante la vitamina E Y baja para nosotros Y entonces ahí Eh... Yo siempre ustedes saben Que voy por las partecitas Donde están los accesorios Y esas cosas Porque a mí me gusta el accesorio Ok Me encontré estos 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 Eh... Anillitos Que son Una palmita El otro Otros dos son sencillos Pero la gracia de esto no Es Que son Como que enchapados Son de la marca Kiss Y esta marca Es buena Dice que es de oro Y plata Me costaron unos 17 euros Pero bueno Vamos a ver Y esta Esta sí me costó baratita Pero como la vi Que tiene una piñita Me gusta y guau Me la voy a comprar Si ustedes saben cómo Y... Te las voy a enseñar Vean porque las cogí Para aquí Para este dedito Miren, miren, miren Que linda Que linda Y estas son así Ahí Así se ven Ven Ya Para si les interesa Uy, se me cae Para si les interesan Mis preciosas En... En Rosman Las que me siguen de aquí A mí me gustan Ustedes saben Yo tengo muchas cosas Que las compro en este tiempo Yo las uso muchísimos Se ven así Muchas veces no me dejan a ver bien puestas por aquí O muchas veces sí Por... Pero yo las uso mucho por el canal de belleza Me gusta más Pero por aquí me las van a ver más seguido ahora Claro que sí Porque yo sé que a ustedes les gusta Y tengo que arreglar las manos, mis amores Ay, me encantan Ya lo saben Bellas Me encantaron Claro Yo me las quito para que me duren más Yo siempre compro Y las voy renovando Y las llevo para crudar Y se las doy a mis hermanas, mis sobrinas Y ellas encantadas Porque dice Vaya, mejor esto ni lo quiero No se le ponen prietas No se pierden el color Aquí tengo esta cadenita Que ustedes saben La compramos el año pasado También en... En este tiempo Así les mando muchas, muchas, muchas bendiciones Y que comiencen una semana Súper maravillosa y bendecida ¡Chao! ¡Chao!